Quiero un pastel. No es difícil prepararlo, ¿verdad? Quiero que sea el pastel más delicioso. Espero que no me defrauden. Genial. Ya que están todos listos, pueden empezar. Muy bien. Necesitaré harina para hacer los mejores bizcochos del mundo. Ahora necesito leche. A continuación, necesitaré un par de huevos. Voy a romperlos cuidadosamente sobre el tazón. Ahora mezclamos todo muy bien para que no queden grumos. Luego añadiré cacao en polvo. Mezclamos bien y llevamos nuestra masa a un molde. Ahora podemos hornear el bizcocho. Y para hacerlo rápidamente, usaré un poco de pimiento. Esto me ayudará a lanzar fuego y así cocinar mi bizcocho. ¡Aquí viene! ¡Excelente! ¿Vieron eso? Ni siquiera necesité un horno. Ahora tengo que cubrir el bizcocho con crema de chocolate. Colocamos otra capa encima. ¡Excelente! Abuela, puedes mirar a tu nieto, no a mí. Quentin, ¿qué se te ocurrió? Voy a preparar un delicioso pastel usando estos cupcakes de chocolate. ¡Hay muchos de ellos! ¡Oh, rayos! ¿A dónde vas? Hmm. Esta forma me recuerda a algo. Se parece al vestido de una muñeca. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cubrimos todo con crema. ¡Excelente! Ahora tengo que agregar un bonito dibujo. Lo haré con crema de chocolate. El sabor favorito de mi nieta. Abuela, te sale muy bien. Tengo que empezar a hacer mi pastel también. Es hora de amasar los bizcochos con las manos. Esto es tan divertido. Perfecto. Ahora agregamos un poco de Nutella. Es deliciosa. ¡Excelente! Oye, sal. Bueno, esto debería ser suficiente. A Wendy le va a gustar. Mezclamos todo muy bien. Pero creo que se me olvidó algo. ¡Exacto! Tengo que darle a esta mezcla una forma divertida. ¡Tarán! ¡Perfecto! Ahora necesito un poco de crema de chocolate. ¡He preparado un cupcake gigante! ¡Oh, gracias, abuela! ¿Qué preparó el chef? Una obra maestra. Ahora añadiré un poco de Nutella a mi pastel. ¡Excelente! Ahora puedo dejar el frasco aquí. Y al lado, decorar con bombones de chocolate. Como si se estuvieran cayendo del frasco. ¡Muy apetitoso! ¡Estamos listos, Wendy! ¡Guau! ¡Cuántos pasteles de chocolate! Voy a probarlos todos. Empezaré con este. Se ve increíble. Me recuerda al vestido de mi muñeca Barbie. ¡Guau! ¡Sabe muy bien! Y este se parece a una enorme magdalena. ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Sabe a muffins de chocolate! ¡Qué delicia! ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Guau! ¡Mis chocolates favoritos! ¡Gran elección, chef! Ahora probemos el pastel. ¡Excelente trabajo! Pero, ¿cuál debo elegir? ¡No puedo! ¡Todos ganan! ¿En serio? ¡Excelente! Entonces, todos acepten mis felicitaciones. Sigamos adelante. En esta ronda, quiero que me preparen pizza. Espero que sepan cómo cocinar pizza. Que sea la más deliciosa. ¡Excelente! Voy a prepararte una pizza muy sabrosa, hermanita. Necesito un poco de harina y un huevo. ¡Mmm! Es una masa muy pegacosa. Pero, así es como debe ser. ¡Oh! Tengo harina en la nariz. La masa está un poco dura. ¿Alguien sabe cómo preparar pizza? Las torturas ninja me ayudarán. Miguel Ángel me dijo cómo hacer la masa delgada y redonda. Lo siento, abuela. No lo hice a propósito. Quentin, ten cuidado. Dame esos juguetes. No, no te los devolveré. Has cometido un grave error. Entonces, aprovechemos las habilidades de Donatello. Ahora usaremos sus consejos. Su bastón es incluso más divertido. Lo usaré para amasar la masa. ¡Wow! Hasta obtener el tamaño perfecto. Y ahora viene la parte más interesante. Las katanas de Leonardo. Esta tortuga me contó muchos secretos. Pero solo les enseñaré el secreto de la pizza. Estas katanas son tan filudas que puedo cortar todos los ingredientes necesarios rápidamente. ¡Listo! Y no nos olvidemos de Rafael y sus cuchillas. Definitivamente me ayudarán a poner todos los ingredientes sobre la pizza. Y de una manera uniforme y bonita. ¡Perfecto! Ahora volvamos a Quentin. ¡Qué pizza tan bonita! Voy a llevarla al horno. Me queda un poco de queso. Voy a colocarlo en el medio. Y luego lo freiré usando una quemadora de gas. A derretir todo el queso. Esto debe quedar delicioso. ¡Excelente! Espera un momento. ¿Por qué no tiene verduras tu pizza? Como el brócoli. Es muy delicioso y muy saludable. Ahora mi pizza se ve más divertida. Y aquí viene Quentin. Pequeña, es hora de que pruebes las pizzas. ¡Guau! Todo se ve delicioso. Aunque, un momento. ¿Esto es brócoli? ¡Qué asco! Definitivamente no voy a probarlo. ¡Esto se ve increíble! Es la pizza que preparó mi hermano. ¡Buen trabajo! Veamos qué preparó el chef. Creo que será muy delicioso. ¡Guau! Tiene queso derretido en el centro. ¡Increíble! Chef, definitivamente ganas tú. Sí, sabía que era el mejor. En esta ronda quiero que me preparen una paleta de caramelo. Veo que no será complicado para ustedes. ¡Excelente elección, cariño! Voy a empezar a preparar el caramelo. Solo necesito azúcar, agua y una estufa poderosa. Mientras tanto, vamos a pinchar estas manzanas con palillos. Oh, ¿por qué está mordida? ¡Qué extraño! Voy a tomar otra. Esta también está mordida. Y esta también. Oye, Quentin, devuélveme la manzana ahora mismo. No son para ti. Voy a cubrirlas con caramelo. ¿Y qué está haciendo el chef? Yo ya preparé el caramelo. Ahora voy a moldearlo. Voy a darle una forma muy apetitosa. Primero la teñiré de diferentes colores. Ahora tengo que mezclar cada color. La masa está lista. Luego enrollamos todo junto. Y formamos una paleta. ¡Excelente! Abuela, mira qué bonito quedó. Chef, yo tengo una hermosa manzana de caramelo. La mía es mejor. Vaya, tienen todo listo. Oh, rayos, yo no hice nada. Tengo que pensar en algo. ¿Popit? ¿Envolturas? ¿Qué es esto? ¿Una pequeña sierra? ¿Pero qué voy a hacer con todo esto? Aunque, un momento. Tengo una idea. Debe haber chicle por aquí. Aquí está. ¡Excelente! ¡Qué bueno que te encontré! Usaré el chicle para hacer una paleta deliciosa. Estoy seguro de que a Wendy le gustará. ¡Listo! Ahora solo falta cubrirlo con una envoltura. Por cierto, Wendy, ya puedes probar los platos y escoger el ganador. ¡Guau! ¡Cuántas paletas hermosas! Me gustan todas. Esta se ve un poco extraña. Veamos. ¡Uuuh! ¿Alguien se la comió antes que yo? ¡Qué asco! Espero que haya algo sabroso. Esta paleta se ve brillante. ¡Mmm! Sabe muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Huele increíble. Es manzana caramelada. ¡Delicioso! Abuela, ganas tú. ¿Qué? ¿De verdad? Oh, gracias, mi querida niña. Y el primer plato de hoy será... Una deliciosa patata. Miren qué bonita es. Ok. Oh, eso es muy fácil. Soy tan buena cocinando patatas que incluso puedo hacerlo con los ojos cerrados. Lo principal en esto es la seguridad. No quiero cortarme los dedos. Por eso usaré un tenedor. Pero ¿quién corta las patatas así? Es horrible. Miren cómo lo hace un verdadero maestro. Usaré esta máquina especial. Solo pulsas un botón y listo. No queda nada de cáscara. Ahora usaré un truco súper peligroso para cortar patatas. Un par de segundos... Y listo. Soy un verdadero maestro, ¿verdad? Es hora de freír las patatas. Usaré una freidora especial. Miren qué belleza. No necesito ningún aparato especial. Hice los cortes yo sola. Ahora voy a llevarlos a la sartén. Y nos aseguramos de echar suficiente aceite. Necesito más. Para que las papas sean crujientes. ¿Qué es ese sonido? Oh, no. Creo que eché demasiado aceite. Ahora está salpicando por todas partes. Tengo que ponerme un equipo de seguridad. Espero que ayude. Oh, ¿qué voy a hacer? Esto es tan aterrador. Cariño, ¿quién se esconde así de las salpicaduras del aceite? Todo es muy simple. Solo tienes que cubrir la sartén con una tapa. Muy bien. Tengo que cocinar. Tengo una receta deliciosa de patatas fritas. Es muy simple. Arrojamos las patatas picadas en una bolsa de agua. Las cerramos. Y las dejamos en el microondas durante cinco minutos. Lo más importante es controlar el tiempo. Excelente. Nuestras patatas están listas. Y bien, sacamos la bolsa del microondas. ¿Qué seguía? Oh, lo tengo. Necesitaré leche, un tazón y mantequilla. Ya me acordé. A continuación, abrimos el paquete y vertemos todas las patatas en un tazón. Vertemos leche, agregamos un trozo de mantequilla. Ahora tenemos que triturar y mezclar todo. Hasta obtener un delicioso puré. Mmm, huele increíble. Me lo comería yo misma. Ahora voy a colocarlo en un plato. Y voy a dibujar una carita feliz. Añadimos ojos, una sonrisa y su peinado. Listo. Bueno, abuela, definitivamente eso no me gusta. Mira lo que hice yo. Patatas fritas. Voy a añadirles especias. Y serán las mejores patatas. Ah, Jess. Creo que te llevaste algo sin permiso. Devuélveme mis especias. Oh, estos jóvenes. Muy bien. Vamos a espolvorear un poco de pimienta sobre las patatas. Oh, no. No puede ser. Jess, no cerraste la tapa. Ahora todas las especias están en mi plato. ¿Qué voy a hacer? No puedo creerlo. No quiero perder. Yo nunca pierdo. Tengo que pensar en algo. Trataré de salvar el plato. Con queso. Es una idea genial. Pero necesito más, más queso. Y mi quemador definitivamente me ayudará. Voy a derretir esta montaña de queso. Oh, creo que arreglé el desastre. Delicioso. Bueno, ya que todos están listos, es hora de la degustación. Hay tantos platos de patata. Empezaré con esta deliciosa porción. ¡Guau! ¡Cómo se estira el queso! ¡Como en una pizza! ¡Oh, no! Está deliciosa como me imaginaba. Tiene demasiadas especias. Podrías envenenarme con este plato. Eres un chef. ¿Cómo puedes cocinar algo así? Abuela, ¿qué es esto? ¿Son patatas? ¿Y qué son estas verduras? A mí no me gustan las verduras. No tienen sabor. Ni siquiera voy a probarlo. Voy a probar el último plato. No se ve nada mal. Mmm, son patatas fritas. ¡Qué delicia! Muy sabroso. Jess, ganas tú, hermanita. Sí, sabía que te gustaría. Qué agradable es ganar. Y bien, ahora quiero que me preparen un Minion. ¿Minion? ¿Qué es eso? ¿Y cómo voy a cocinarlo? Tengo que pensar en algo. Hmm, tengo una idea. Necesitaré una botella especial. Voy a colocar harina. Un huevo. Y un chorro de leche. Y para obtener una masa amarilla, tengo que agregar un par de gotas de tinte amarillo. Mezclamos todo muy bien. Miren qué bien lo hago. Eso es todo. Mi masa de panqueques amarilla está lista. Pero no solo necesito amarillo. Sino también azul, celeste y rojo. Ahora puedo dibujar el Minion. ¿No es genial? Ahora van a ver mis talentos artísticos. Lo principal es hacerlo todo con mucha calma. Entonces saldrá muy bien y muy divertido. Miren qué belleza. Ahora tengo que quitar cuidadosamente el panqueque de la estufa. Oh, no. Parece que se quedó atascado. Oh, rayos. ¿Qué hice? Mi panqueque se quedó arriba. Y aterrizó en mi cara. Mi pobre cara. Jess, eres una chica tan talentosa. Creo que tengo una idea. Yo usaré chocolate blanco y limón. Voy a verter el jugo de limón en el chocolate. Y para que sea más dulce, agregaré azúcar en polvo. Luego llevamos todo a una cacerola. Y esperamos a que el chocolate se derrita. Ahora nuestro chocolate tiene un hermoso color amarillo. Ahora voy a usar estas deliciosas manzanas. Solo tengo que pinchar una con un palillo. Y luego sumergimos la manzana en nuestro chocolate derretido. Excelente. Y el Minion tiene ojos. Así que voy a pegarle las decoraciones con mucho cuidado. Qué belleza, ¿verdad? ¿Qué te parece, Max? Ah, sí, claro. Pero no me molestes, abuela. Estoy un poco ocupado. Estoy haciendo una verdadera obra maestra aquí. Lo principal es que no me pierda de ningún detalle. Voy a hacer un pastel en forma de Minion. El queque y la crema ya están listos. Ahora solo tengo que hacer la decoración. Y para hacerlo más rápido, voy a cubrir el pastel con la crema amarilla con esta máquina especial. Excelente. Mucho mejor. Oh, lo siento. Manché un poco la cámara. Muy bien. Ahora seguimos con la decoración. Agregamos el ojo. Lo hice con masa pastelera. Y también agregamos los brazos y la ropa. Creo que quedó excelente. Pueden mirar y admirar mi obra maestra. Vaya, qué bien se ve todo. Ya quiero probarlo. ¿Pero qué es esto? Esto no se parece nada a un Minion. ¿Alguna vez has visto un Minion, hermanita? No pienso probar eso. Y bien, sigamos. Probaré el plato de la abuela. Estos Minions se ven muy divertidos. Y es muy original. Son manzanas con chocolate. No está nada mal, abuela. Muy bien, sigamos. ¿Esto parece un Minion de verdad? ¿Es comestible? Parece que sí. Oh, vaya. Es un pastel. Y sabe muy bien. Definitivamente gana esta obra maestra. Oh, sí. Estoy tan contenta que aprecies mi esfuerzo. Es el mejor día de mi vida. Oh, sí. Es justo lo que quiero ahora. Tengo mucha sed. Prepárenme una deliciosa bebida. Sí, voy a hacerte la bebida más deliciosa del mundo. Necesitaré una sandía grande y jugosa. ¿Vieron ese truco? Es porque hacía karate de pequeña. Muy bien. Ahora vamos a licuar toda la pulpa. Excelente. Buen trabajo, señora batidora. Y luego vamos a agregar mis bebidas favoritas. Fanta, Coca-Cola y Sprite. Y para hacerlo más rápido, voy a unirlas con esta cinta adhesiva. Mientras tanto, voy a pensar en la decoración. Este sorbete con sombrilla estará muy bien. Luego agregamos un grifo a la sandía y listo. ¿Qué te parece, abuela? Abuela, despierta. Emma ha crecido tanto. Recuerdo los días cuando era muy pequeñita y le daba de beber en su biberón. Oh, claro que sí. Es justo lo que necesito. Voy a preparar su bebida favorita para bebés en su botella favorita. A Emma le encantará. Es una bebida deliciosa y lo más importante es que es muy saludable y le devolverá sus recuerdos de cuando era pequeña. Vamos a mezclar leche con un poco de miel. Nos aseguramos de cerrar bien la tapa y mezclamos. Oh, ¿qué está pasando? Oye, Max, esto no es para ti. Ya eres demasiado mayor para beber de una botella así. Devuélvemela. Oh, sí, lo siento, es que estaba delicioso. Se me ocurrió una idea brillante. Voy a hacer un batido de fresa con helado. Y voy a hacer otro de arándanos con helado. Dos colores hermosos, rosa y morado. Luego lo serviré en una copa usando esta manga pastelera. Miren qué hermoso diseño. Ahora tengo que decorarlo. Usaré crema batida. A todos les encanta la crema batida. Agregamos algunas chispas de caramelo. Unos detalles más y listo. A la pequeña le encantará. Ese batido no se compara con mi bebida porque está hecha con amor. Veamos si la temperatura está correcta. Sí, es perfecta. Todos están listos. Es hora de probar. Quiero probar todos. Empezaré con este. Se ve muy bonito. Me gusta este color. Y sabe muy bien. Me encanta. Pero por ahora es suficiente. ¿Qué es esto? Es una botella para bebés. No soy una bebé. Prefiero probar el batido de Jess. Pero no entiendo cómo beberlo. Aquí hay un sorbete. ¡Oh, rayos! Es demasiado pesada. Y se derramó todo. Ahora estoy mojada y pegajosa. Ya no quiero nada. Vamos. Es hora de un concurso de cocina. Es hora de un desafío. Y comencemos con pollo a la parrilla. Muy fácil. Puedo hacerlo. ¿Pollo? ¿Cómo se cocina esto? Es tan viscoso. No me gusta. Alto. ¿Qué estás haciendo? No puedes hacer eso con la comida, cariño. Vaya, cómo lo atrapaste. ¿Para qué necesito cocinar eso si puedo hacer un pedido? Solo tengo que escoger el pollo que quiero. Aquí está. Perfecto. Piezas de pollo frito. Ahora solo tengo que esperar. Aquí está mi pedido. ¡Excelente! Vaya, esto se ve delicioso. De hecho, me gustaría probar una pieza. No creo que se dé cuenta. Es hora de preparar un verdadero pollo a la parrilla como un profesional. Primero tenemos que sazonar el pollo. Usamos guantes para no mancharnos. Luego lo cubrimos con papel aluminio para llevarlo al horno. ¡Excelente! Ahora podemos mandarlo a cocinar. Y esperamos. Ahora voy a necesitar esta sandía. Es una gran receta que he cocinado más de una vez. Pero primero tengo que deshacerme de la pulpa de la sandía. La cortaré por la mitad. Y con la ayuda de una cuchara, quitamos la pulpa. Chef, ¿qué estás haciendo? Oye, toda la pulpa está cayendo hacia mí. Ten cuidado. Eso dolió. Ah, yo también quiero sandía. ¡Qué delicia! El pollo está listo. Ahora solo tengo que colocarlo en la sandía. Espero que Sofía aprecie esta delicia. Ya tienes todo preparado. Y tú también, abuela. Y yo me comí todas las piezas de pollo. ¡Qué desastre! Pero no importa. Supongo que a Sofía le gustarán los huesos. Eso espero. Muy bien. Vamos a ver qué han preparado para mí. ¿Qué es esta sandía? ¿Qué hace aquí? Mi abuela, como siempre, preparó algo delicioso. Miley, no esperaba esto de ti. Lo siento. Muy bien. Voy a probar el pollo de la abuela. Aunque quiero ver lo que hay dentro de esta sandía. ¡Ups! ¡Oh, no! Había un pollo dentro. ¿Pero qué has hecho con mi obra maestra? Eso fue incómodo. Muy bien. Es hora de comer esta delicia. Huele increíble. Y sabe muy bien. La abuela sí que sabe cocinar pollo. ¡Excelente trabajo, abuela! ¡Ganas tú definitivamente! ¡Oh, qué bien! Me esforcé mucho. En esta ronda quiero que me preparen waffles. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí. Hace poco aprendí a usar una máquina especial para hacer waffles. Como esta. Aquí tengo la mezcla lista. Una mezcla blanca es una tontería. Tengo algo más interesante. Voy a hacer waffles de colores. Voy a mezclar todos los colores a la vez. La mezcla de colores es una idea genial. Yo también tengo una buena idea. Quiero hacer un waffle de goma de mascar. Estoy segura de que nadie ha probado hacer esto antes. No sé qué va a salir de eso, cariño. Pero mi guapo está listo. Y voy a hacer un delicioso sándwich con él. Está un poco caliente. Colocamos las verduras necesarias, huevo, tocino y, por supuesto, queso. Todo listo. Eso se ve aburrido, abuela. Mira y aprende. La comida no solo tiene que ser deliciosa, sino también muy bonita. Voy a hacer un arcoiris. Y, por supuesto, le agregaré nubes. Son crema batida. Solo falta un toque de chispas de caramelo. Vaya, mira eso. La idea de mi chicle funcionó. Ahora solo tengo que decorarlo. Usaré crema batida y gominolas. Y, por supuesto, mucha goma de mascar. Esto será increíble. Sophie, es hora de que escojas a un ganador. Vaya, todo se ve delicioso. Cada waffle está hecho con mucho amor. Este se ve muy bonito. Voy a empezar por él. Nunca he visto un waffle así. Tiene tantos colores. Y sabe muy bien. Excelente trabajo, chef. Ahora probaré el waffle de la abuela. Es un delicioso sándwich. Mmm, maravilloso. Perfecto para saciar el hambre. Este waffle se ve súper interesante. Tiene tantas golosinas. Mmm, qué delicia. Además, tiene goma de mascar y puedo inflar burbujas. Qué divertido. Vaya, mira eso. Definitivamente ganas tú, Miley. Excelente, sabía que ganaría. En esta ronda quiero que me preparen un delicioso helado. Oh, qué lindo. Claro que lo haremos. Yo voy a hacerlo increíble. Primero voy a preparar el cono. También lo haré yo mismo. Yo empezaré a preparar el helado. Todo para mi nieta. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Mejor voy a pedir un helado. De todos modos, no puedo hacerlo más rico que este. Este se ve maravilloso. Aquí está. Hice la tarea muy rápido. Y esto sabrá muy bien. Solo quiero probar un poco. No creo que a la pequeña le importe. ¡Wow! ¿Por qué no le tomo prestado a la abuela esas fresas? Supongo que no le importará. El cono para el helado está listo. Solo tengo que colocarlo en un molde especial. ¡Perfecto! Ya podemos rellenarlo con helado. Usaré helado de vainilla. Mi favorito. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy decorando mi helado. Si estás haciendo trampa, entonces yo también voy a hacer trampa. Oigan, ¿qué están haciendo? Esas son mis frutas. ¿Cómo es posible? Me dejaron con solo un pepino. Esto es completamente injusto. ¡Oh, rayos! Dejé caer un poco de jugo de pepino. Bueno, lo usaré para teñir mi helado. Espero que a la pequeña le guste. El postre no solo será sabroso, sino también muy saludable. Decoramos y todo listo. ¡Se ve hermoso! ¡Lástima que sea verde! Muy bien, es hora de probar. Estos helados se ven muy interesantes. Este se ve un poco extraño. ¿Tiene un pepinillo? ¿Abuela está segura de que sabe bien? Por supuesto, cariño. Está bien, lo probaré. ¡Oh, qué asco! No he probado nada peor. Abuela, tú con tus experimentos. En cambio, el helado de Miley se ve muy sabroso. Aunque se ve sospechoso. Creo que no lo ha preparado ella. Pero sabe muy bien. Ahora solo falta probar el helado del chef. Tiene muchas decoraciones muy bonitas y sabrosas. ¡Mmm, maravilloso helado de vainilla! Y tiene un palillo con malvaviscos. ¡Excelente trabajo! Me encantan todas las decoraciones de este helado. Y el cono también sabe bien. ¡Felicidades, chef! ¡Ganas tú! ¡Sí, por fin la victoria es justa!